A la sede de UDI acudieron esta tarde ante la convocatoria realizada dirigentes del Frente Amplio del Partido Nacional y también del Partido Independiente. Allí estuvieron los candidatos a la Diputación, Ivone Lima, Pablo Guarino y el actual diputado y candidato a la reelección, Ingeniero Yeru Pardiñas. También lo hicieron los nacionalistas Ambrosio Barrairo, Milton Da Silva y José Iurramendi, además del doctor Pablo Duarte, en representación de la Intendencia Departamental. Allí los candidatos, allí los distintos candidatos, hablaron de la importancia que los partidos dan al tema discapacidad al tiempo que escucharon planteos de la organización convocante. No queremos que las personas con discapacidad sean consideradas como un grupo aparte, porque empezamos porque son personas, como cualquier otra, y tenemos que todos luchar por construir un mundo que incluya a todos, absolutamente a todos. Con esa base quedamos muy contentos de que todos hayan pensado en eso. Algunos ya lo tienen integrado, por suerte, como veo la mayoría, a sus programas. Hay cosas que están bien establecidas. A la accesibilidad urbana, las rampas, sí, hay rampas solas en el centro, y no todas hechas con la pendiente adecuada, ni los rebajes laterales, ni el material antideslizante. Me parece que habría que ver, cuando se hace un proyecto de este tipo, que se viera a los técnicos que están capacitados para eso, que son los arquitectos. Y además, que se pudiera conocer la norma, de las normas UNIT, porque toda la parte de arquitectura, de accesibilidad, está comprendida dentro de las normas UNIT, que son los entendidos en eso, para eso estudian. Sin duda, fue muy valioso para ellos escuchar lo que tienen los partidos en sus distintas propuestas, pero en lo personal, y calculo que los otros representantes de los partidos, fue muy enriquecedor. ¿En qué medida el tema de discapacidad están los planes, en los programas de gobierno de los partidos, y en este caso el Partido Independiente? Bueno, el Partido Independiente tiene en su programa el Sistema Nacional de Salud. En este gobierno anterior, estos últimos años, hubo amplio consenso de que era necesario hacer el sistema, implementar un Sistema Nacional de Salud. Lo positivo es, bueno, plantear lo hecho, escuchar lo que las instituciones y los discapacitados nos plantean en materia legal, en materia de instituciones del gobierno central, en materia de acceso, como hablábamos ahora en la vía pública, pero lo importante aquí es lo que planteamos nosotros en nuestra alocución, decirle, bueno, es cierto que hay mucha gente que está organizada, que está trabajando, pero nos preocupa mucho la gente que no está involucrada en una institución, que muchas veces la gente más pobre de nuestro departamento.